Hola, hola, querida comunidad. Hace como un año, más o menos, no nos veíamos en esta sección que yo le había puesto las 11. Sin embargo, no la había vuelto a hacer y creo que este es el momento oportuno. Ahora, ¿qué pasa con los videoblogs de entre semana? Pues estamos todavía viendo dos opciones. Estamos trabajando con dos muchachas, dos chavas, como les dicen aquí, que van a reemplazar a Marce Torito. Ustedes saben que Marce Torito ya no va a estar por un tiempo con nosotros o quién sabe si vuelva, no sabemos. Ahora, con respecto a las entrevistas, las entrevistas siguen normalmente, ya está programada la próxima para el domingo. Este video probablemente salga el lunes, no estoy seguro, pero para cada domingo ustedes tienen su entrevista, como siempre, desde las 5 de la mañana. Estoy ciego ya, hombre. Dolores Hernández. A ver, la paso para aquí para que la vean. Petro es la mejor opción, esto lo dice en la entrevista, la de Poca Fe. La derecha es destrucción a los pueblos, la izquierda está en sus inicios, hay que apoyarla. O los saqueos y destrucción no terminará por las derechas en el mundo. Los saqueos y lo que tú quieras, los males de la humanidad, no solamente son de derechas, también hay dictadores de izquierda o dictaduras, malos manejos, y ustedes saben que he hablado bastante en este canal. Ella dice que Petro es la mejor opción, no lo ha sido hasta el momento. No hay que perder la fe, hay muchos líos de corrupción, hay escándalos por doquier. De pronto les voy a poner aquí, esperen, le quito esto, y aquí les voy a poner un listado corto de lo que ha pasado con Petro en los últimos 7 meses, 8 meses, nada más. Obviamente no se trata de tirarle por tirarles, sino que hay que reconocer también cuando hay aciertos, estaremos pendientes. Gracias Dolores por tu comentario. Aquí Luis Figueroa se los pasó aquí también. Este señor trajo un producto preciso para cuando vino, se refiere al señor Ricardo Caballero, el de los blindajes, ¿lo recuerdan? Llegó en el momento preciso, la ropa es muy ligera, excelente, y las Fuerzas Armadas quiso entrar, supongo que quiso entrar a las Fuerzas Armadas, pero nosotros manejamos lo nuestro. Para los privados es excelente y seguirá creciendo, ya que esto seguirá creciendo, o sea, se refiere a la violencia en México. Creo que no hay Estado de la República que no se use prendas de él. Felicidades. Bueno, no sé qué contactos tenga, tienes que ser mínimo mínimo el subsecretario de defensa o algo así, pero sí también venden a las Fuerzas Armadas, no todo, tienen distintos proveedores, y regularmente, no solamente en México, sino en diferentes países, eso es información clasificada. De hecho, el mismo señor Caballero no nos quiso decir exactamente para qué entidades federativas vendía. También supe que ese tipo de prendas o de incluso de artillería, no estoy muy seguro, no soy un experto en el tema, ya no se hace como a nivel estatal, sino que todo lo hace el gobierno central y hace la negociación redonda, pues la negociación completa. No sé qué tiene cierto eso, pero de que sí hay empresas colombianas involucradas en lo del blindaje, incluso en entrenamiento. Ahí, imagínense, hay soldados estadounidenses, o por lo menos hasta el gobierno anterior, entrenándose en bases militares en Colombia. A veces también van elementos de la Armada o del ejército mexicano, de la defensa mexicana. Échenle una boscadita en Google y lo van a ver. Eso no es motivo de orgullo, nosotros llevamos más o menos 70 años en guerra, imagínense. Gracias a Luis por el comentario. En el video de Ofelia Pastrana, dice aquí Daniel, perdónense, me olvido, aquí lo pongo. Me agradó su sinceridad al hablar sobre cultura, promueve mucho a su patria Colombia. Qué bien que no se le pegue el malinchismo que tenemos los mexicanos y tanto daño nos hace. Daniel, el malinchismo es típico en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que hay países que reciben más extranjeros que otros. Creo que México recibe muchos más que Colombia. Y eso también se debe a su situación política y de Estado de Derecho como que más robusto que muchos países de Latinoamérica. Ahora, hubiéramos podido decirle a Ofelia Pastrana que solamente hablará cosas positivas de México, aunque, dudo, Ofelia, es muy difícil de manipular. Sin embargo, no lo hacemos con nadie. Sí, cero, porque preferimos que ustedes sepan las cosas de manera transparente y es el punto de vista de un migrante, pero real, honesto. No nos interesa crear o atraer, perdón, seguidores con mentiras. No nos interesa atraer a nuestras mamás, a ponerlas a llorar o a hiperreaccionar. No, no es la manera en que queremos llegar al millón de suscriptores. Ya estoy soñando, ¿sí o no? De hecho, nuestro juego está en sacrificar visitas a corto plazo para ganarlas a largo plazo. Esa es nuestra estrategia. A lo mejor nos falla, a lo mejor no. En todo caso, cuando ustedes se cansen de ver reaccionadores e hiperreaccionadores o mentirosos, aquí está el tío cacique que los va a consentir, así que los estaré esperando. No voy a rentar su habitación. Aquí Rafa Alanis4497 en la entrevista de Claudia Echeverry. Dice, tampoco ya no tiene el acento muy parcero, le está cambiando. En precisamente el entrevistado de esta semana, que es un odontólogo o un dentista, como le dicen aquí más comúnmente, ¿verdad? Él dice que el acento se pierde si uno quiere, pero no porque sea forzado o porque las circunstancias lo invadan a uno y prácticamente uno se ve abocado a cambiarlo. No, en realidad creo que él tiene algo de razón. Yo lo he cambiado, lo he tratado de cambiar porque todavía tengo mi acento original ya desapareciendo, ustedes me entienden. Sin embargo, quise adaptarme más al modo de vida de acá. Ahora, ¿qué pasa con Claudia Echeverry? Pues obviamente es la titular de un noticiero que sale a nivel nacional al aire a las seis de la mañana, creo yo. Entonces lo ve mucha gente. En el caso del entrevistado que ustedes van a ver o ya vieron en estos últimos días, él se la pasa en reuniones con colombianos por la cuestión de la música, porque es percusionista. Él es odontólogo, es dentista, pero es del grupito de Adonai. Si ustedes se acuerdan de la entrevista de Adonai, de don Luis Aponte, Adonai es el que trabaja con el Banco de México. ¿Se acuerdan del video de las llaves del Banco de México? Don Luis Aponte, ellos tres eran los que tocaban en los cumpleaños del maestro García Márquez. De hecho, si a ustedes les interesa esa parte de García Márquez, esa la vamos a publicar en Facebook. De resto, su relación con México es aquí en YouTube. Gracias por tu comentario. Aquí hay un comentario extenso que es de Pancho Flores. Voy a tapar un poquito aquí mi rostro, solamente por un momento. Algunos descubrieron afortunadamente de manera tardía que las reacciones del presidente de México, entre algunos de Colombia, de España, soy de Colombia, se están nombrando a creadores, ¿no? A creadores, no, más bien a youtubers. Recuerden que el creador es el que crea desde una idea original o por lo menos desde cero, si es que hace el proceso de producción completa. Cabe aclarar que sus reacciones y o contenido, entre comillas, no son solo del presidente. Tienen temas diversos, solo que sí exageran y es preciso lo que sus seguidores quieren ver y escuchar. Todos esos creadores o reaccionadores tienen vistas por la ignorancia y complejos de inferioridad de sus seguidores mexicanos. Esto lo dice en el video de la teoría conspirativa del orgullo mexicano o algo así. Es un video que hace Diana, que a propósito, Diana está en Colombia, cuando regresa y también empieza a grabar. Está de vacaciones. Pues esto prácticamente es de lo que estábamos hablando en la transmisión en vivo, que se llama Cerco de Confirmación o Caja de Resonancia, donde solamente vemos a los youtubers o el contenido también en televisión que confirma nuestras hipótesis. No queremos escuchar nada contrario o algo que no queremos. E infortunadamente las cosas son como son y no como quisiéramos. Ahora, que se trate de complejos de inferioridad, no. Yo creo que, de hecho, hay nacionalidades en el mundo que son demasiado necias y tercas. Claro, es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Que todo es a corregirle a uno, que tiene que ser lo que ellos digan y son cuadriculados los japoneses. Alguna vez también lo dijo Maradona cuando nosotros los colombianos como que estábamos en... sobresaliendo en el mundo que por el fútbol estaba como Juan y Shakira también. Bien, entonces Maradona dijo, este es un pueblo que está cediendo de gloria. El tiempo pasó y pues no ha pasado gran cosa y creo que aún no hemos tocado fondo. Sin embargo, en el caso de México están hambrientos, o estamos porque también ya soy mexicano, hambrientos de ese triunfo y de ver ganar a México. Entonces buscamos ese sesgo de confirmación. Sin embargo, les puedo asegurar que si ustedes abren su mente y ven otro tipo de contenido, estaba viendo, por aquí hay una pregunta relacionada, estaba viendo un programa de Televisa de Leo Zuckerman y los tres coincidieron que si México hace las cosas bien, podría eventualmente ser una potencia mundial, o sea, podría ser un país desarrollado. Y no estoy hablando ahora así de, no sé, de 10 años hacia el futuro o 20 años, sino que están hablando como de 5. Habían dos que estaban como muy positivos y muy firmes hacia ese camino, de ese camino de prosperidad de la mano del Niershoring. Y había otra que estaba como escéptica. Le llaman a eso el momento mexicano. Y uno de los tres decía que este momento mexicano, porque han habido más, que no se han de pronto aprovechado al máximo, pero que este es el más disiente. Ahorita leemos la pregunta y les digo por qué. Gracias por tu comentario, Pancho Flores. Vean, aquí encontré el comentario precisamente. Voy a tapar un poquito aquí. Dice Bernardo Ramírez. No recuerdo en qué video está, pero aquí les pongo la miniatura. Dice Bernardo entonces, ayer escuché a Leo Zuckerman y la economista Valeria Moy comentar preocupados que las empresas en México están sufriendo de escasez de trabajadores. Sí, como lo leen, en México hay una enorme carencia de trabajadores y con el Niershoring que está trayendo mucha inversión al país, tal vez la escasez va a aumentar. Bernardo, desconozco las cifras de desempleo en México, pero sé que sí existe y sí lo hay. A lo mejor sí tiene una tasa menor que la del resto de Latinoamérica o de las menores. No encontré ese video que tú dices, pero sí vi otros de Foro TV de que hablan del Niershoring y que son de Leo Zuckerman. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Televisa, sin embargo, como les he recalcado, pues yo escucho varias versiones. No me gusta estar en una caja solamente escuchando lo que me gusta, sino también escuchando otras opiniones. Incluso de Televisa habían dos de los analistas, eran tres, dos hombres y una mujer. Los dos hombres eran muy, muy positivos. Tenían una perspectiva positiva de lo que le espera a México en los próximos cinco años, tal vez, o diez máximo. La mujer, ella sí era como más reservada en sus opiniones y en sus pronósticos, que no era para tanto, ¿no? Que primero tenían que presentarse o darse ciertos factores, a lo cual ellos respondieron, les voy a dejar igual el video, a lo cual ellos respondieron que, por supuesto, si se hacen las cosas bien, México podría llegar a ser un país del primer mundo o casi, o quedar ahí a puertas. ¿Qué pasa? Que para que se den esas circunstancias tiene que haber seguridad, tiene que haber certeza, ustedes saben, el Estado de Derecho, las leyes que se cumplan, nada de dictador suelos, nada de eso. De momento, parte de eso se está cumpliendo. Falta trabajar el tema de la seguridad. Él ponía el ejemplo de que qué pasaba si alguien transportaba algo de la frontera de McAllen hasta Monterrey y lo asaltaban. Pues que eso no podía ser. Eso se tiene que arreglar sí o sí. O sea, el problema de la violencia en México, lo que se presente mucho, poquito, lo que ustedes quieran, depende de la perspectiva, como dijeron en la transmisión anterior, se tiene que arreglar. Y se tiene que arreglar ya. En fin, que es una charla muy interesante, les dejo los videos en la descripción, no en los comentarios. Por favor, vean la descripción. Aquí Eduardo Flores. Hola, y por si no lo sabes, a ese mercado iba tu paisano Gabriel García Márquez. Te lo podías encontrar como cualquier persona. Saludos, eso lo dice en el video de Marce Torito en Coyoacán. De hecho, García Márquez vivía, bueno, no tan cerca, pero por el lado de Perisur, por ahí era la casa. Entonces, pues supongo que sí frecuentaba mucho Coyoacán y ¿quién no le gusta Coyoacán? De hecho, de nuevo ahí va en la entrevista de esta semana de este odontólogo. A lo mejor no sale aquí en YouTube esa parte, pero sí en Facebook. Por favor, visítenos en Facebook porque publicamos una versión diferente de la entrevista. Él dice que prácticamente García Márquez era casi mexicano porque vivió gran parte de su vida en México y escribió la principal obra con la que ganó el Nobel y algunas otras en México. ¿Listo? Le recomiendo ver esa entrevista y también le recomiendo, por supuesto, leerse algún libro de García Márquez. Mi preferido a propósito es crónicas y reportajes. También hay muchos comentarios, incluso en las transmisiones, que lo del precio del dólar, por ahí también lo tuiteamos y es que el gobierno colombiano está tratándose de colgar medallas de que porque el dólar bajó, entonces hice tal cosa bien y resulta que el dólar está bajando en toda Latinoamérica. Yo digo que eso es temporal, como todo, ¿no? Por la situación financiera en los Estados Unidos, ustedes han escuchado las noticias en los principales medios de comunicación. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá, para no aburrirlos, si siguen haciendo comentarios, con mucho gusto los voy a responder. Por ahí también hay otro que dice que por qué tenemos que festejar nuestra independencia en el ángel, que eso es solamente para mexicanos. No recuerdo tu nombre, pero ahí está. Le han puesto, como dijimos en la transmisión, le han puesto la bandera de cualquier N número de países en el alumbrado. De pronto no he visto eso en el Zócalo, eso no lo he visto en el Palacio Nacional, pero al ángel y al monumento a la revolución le han puesto la bandera LGBT, le han puesto los grupos musicales, lo que tú quieras y gustes. De banderas, por ejemplo, de Alemania, oh, muy bien, de la de Francia, y la colombiana, no, chingas. O sea, que nos la un poquito, hermano. El ángel se utiliza es para todo eso, no solamente es para los... Y eso no lo decide tampoco el consulado o la embajada de Colombia. De lo que sí estoy seguro, porque yo he tramitado esos permisos para utilizar sitios públicos, uno puede llegar y tomárselo así nomás, hay que solicitar un permiso y cumplir con ciertos requisitos y parámetros. Algunos lugares, como el Ángel, que son como de alta sensibilidad o de alta valía histórica y tan representativos, pues hay que solicitar una autorización adicional. Ese permiso depende de la fecha y depende de qué sitio público quiera uno usar o qué monumento, qué plaza. Hay algunos lugares o monumentos históricos que requieren incluso doble permiso, que es el de la delegación, perdón, Alcaldía Cuauhtémoc, estoy hablando del centro de la Ciudad de México, y el gobierno central, es decir, la alcaldía mayor, ¿no? De hecho, a nosotros como comunidad, pues como colombianos en México.com, no volvimos a insistir porque no nos volvieron a prestar ningún lugar. No insistimos también porque creo que tenían razón. Les cuento una anécdota rápidamente. Hicimos una vez la noche de velitas, eso fue en el Foro Lindbergh, eso es en el Parque México. Ustedes si han ido, pues sabrán cuál es. Es el patio de ese grandote que está para presentaciones, es un escenario, es un recinto para espectáculos, más bien como zanahorios, nada de orquesta, sino como más sano, más acorde al lugar, y es en La Condesa. Pues resulta que hicimos la noche de velitas y todo salió bien. Limpiamos, hicimos todo porque había que echarle agua caliente, porque la gente se le dice, mire, ponga la velita solamente aquí. Y no, la gente no hace caso y suele pasar, ¿no? Entonces, pues toca ir a limpiar el día siguiente, la noche siguiente. Habíamos acabado de limpiar. Cuando escuchamos ese acento y dije, son colombianos, y efectivamente sí eran como dos o tres colombianas y dos mexicanos, y estaban en su noche privada de velitas donde nosotros habíamos hecho la nuestra antes. O sea, no se quisieron juntar con nosotros, sino que hicieron su propio meeting la noche siguiente. O sea, ya el 9, bueno, la fecha que haya sido. Imagínense, pues nos hicieron quedar mal, porque ellos si no limpiaron, nosotros ya nos teníamos que ir y supusimos que iban a limpiar. Pues no les importó, se largaron así, y de la delegación nos hicieron el reclamo y con justa razón. Por eso fue que yo conocí también a Monreal cuando era delegado de la Cuauhtémoc. En fin, son historias que pasan. Fueron unos alternativos de mierda. Que, en fin, por eso es que somos reacios a realizar eventos públicos en vía pública. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Chao. Chao.